¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es que hay, bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Noche, ¿por qué? Gracias, gracias. ¿Cómo te vayas? ¿Cómo te vayas? ¿Cómo te vayas? ¿Cómo te vayas? Y ande aquí en la hora, ¿vos pidas para adelante? ¿Vas pidas para adelante? Ya, de tu gente, ya. Ya, de tu gente, ya. Ya, vosotras arriba. Ya, Diliane, vieneme si vuelo un rato, vien. ¡Suscríbete! 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 ¿Cu has soughtaapos? ¡Suscríbete! todo está genial ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Sal de Jegadel! ¿vá de ser share? Y来 plичias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Es cierto? José Masbiara es vida, es el aceite de una fuerza y un poquito de éxito. Gracias. 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 Buenas noches. Hoy vamos a celebrar Liliane y su first communion. Amigo Mami Sofía. Ven con la lucha después de chasquate. Ay, vamos a... Gracias. Mirá. Hola, mi amor. Las niñas. Todo bien. Liliane, vas a botar ese pampoco ahí. ¿Qué es el Díos? Subto ¿Todo? Comete. ¿Bien? ¿Era esta bonita? ¿Era esta bonita? ¡Bien! El Díos. Se ponte quedando muy allá. Nuestra roja, bien, ¿qué ? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!